Cuando pasa eso Giovanni, cuando pasa eso, mira, me voy a quitar la gorra, respeto ante usted, hay misterio, hay mucha vagabundería, pero hay misterio, mucha gente baila en el gagá de Miguel Ángel, en el gagá de Moronta, en el gagá de cualquiera, yo bailo por compromiso, y le bailo a los misterios, a la 21 división, a la 21 división, para no meterlo a y dejarlo a, ¿tú me entiendes? Entonces, yo le bailo a los luas, entonces, si tú eres servidor del misterio, si eres creyente de los misterios, y tú con tu grupo de gueto gagá, me dice a mí, báilame, tengo que bailarte, por algo, tú y tu grupo, te enfocó a mí, a que yo te baile, que tengo que bailarte, no se sabe si es un Fedai, pues si Lige Unch, que te mandó a decir, dile que él me baila, a ver, que él está haciendo, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, ¿quiere bailar? ¿Hacé este bien? Señores, yo. ¿A qué es lo que yo estoy bailando? Ese es así, uno de los mejores, Alec y Jan, dos bullpen, ya te sabes, vamos a mí, bro, sigue así, sigue así, voy por nada. Ay, 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 vamos a... y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo, madre! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dumelo! ¡Si no vamos a esta encontrarlo! Buenas noches, mi gente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Donde salvarente más normales! ¡Donde salvarente! ¡Gracias! 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 y la unión hace la puerta rompiendo siempre con la delta, a donde quiera ¡ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!